¿Qué pasa, ciclistas? Nuevo vídeo por aquí y nuevo... Sorteo, nuevo sorteaco, nuevo sorteo para vosotros, que siempre estáis ahí apoyando, y nada, a vos lo merecéis. Sorteo este, Mayotte, que pongo aquí en pantalla, y nada, muy fácil participar. Primero, estar suscrito al canal, importante estar suscrito al canal, si en el caso de que os toque no estáis suscritos, el premio lo perdéis. Así que, importante estar suscrito al canal, darle like a este vídeo, y dejar en los comentarios qué tipo de vídeo os gusta más que haga en el canal. Ya lo pregunté anteriormente en algún vídeo, pero quiero ver más respuestas. Exactamente qué es lo que os gusta a todos, qué es lo que os gusta a la mayoría. Vídeos de enredada, vídeos de retos, vídeos en casa charlando, vídeos de productos, vídeos de mecánica, aunque yo de mecánica no sé. Pero bueno, me gustaría que me lo dejéis aquí abajo, y con ese comentario ya entráis en la participación del sorteo. El sorteo se realizará bajo la plataforma AppSorteo, con su defecto otra similar, y hay tiempo límite hasta el día 21. El día 21, que es martes, haré el sorteo y lo publicaré en las redes sociales. En este caso solo vale una participación, aunque dejéis muchos comentarios, solamente vale una participación por cuenta, por usuario. Una trampilla, bueno, si tenéis un par de cuentas de Gmail, podéis dejar dos comentarios distintos. Eso cuela. Así que, ahí lo dejo. Así que nada, voy con el entrenamiento de hoy y al lío. ¡Gracias! 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 Hoy ascenso por la épica hace mucho tiempo que no vengo por aquí y nada, hoy me apetecía Lo estoy probando el lubricante cera de grafeno de la marca Rayfield y por ahora muy, muy bien la verdad, súper suave la cadena se nota todo muy fino luego miraremos a ver si está sucia o no por ahora me gusta mucho A veces me pongo a hablar cuando me viene una subida ¡De loco, vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estoy arriba 517 metros del nivel con 17 kilómetros la velocidad media 14,2 Sobre el tema del sorteo el mayor es la talla M no hay opción a cambio ni a elegir otro color ni a abonarlo por el dinero es el modelo que hay el que sorteo y ya está espero que al que le toque le vaya bien ahí está vamos a ver con la venta la venta que va a ir el modelo es el M2 Finisher pues si queréis pasar por la web y ojearlo y para el que no le toque pues nada abajo os dejo el enlace con un descuento. Por si queréis comprarlo con este enlace, pues nada, os llevaréis un descuentillo. Y todos contentos. Restaurante de la Pastora, típico restaurante de ciclista para venir a desayunar. Lo he dejado ahí atrás. Bueno, y lo dicho, el sorteo empieza hoy mismo, desde la publicación de este vídeo, hasta el día 21 a las 6 de la tarde. A partir de las 6 realizaré el sorteo. Así que nada, ya podéis empezar a darle like, comentar y suscribiros. Y lo dicho, se comprobará que se ha realizado todo. Si no se cumple, pasará al suplente. A veces me decís que me veis muy serio en la foto y tal. No vale más que nada por el tema de brackets. Si me río, se me va el labio hacia arriba, se me quedan todos los brackets visibles. Y por eso muchas fotos no me las hago sonriendo. Antes de que se me olvide, vamos a ver la cadena, a ver si se ensucia mucho. Porque la otra acera que tenía... Genial. Bueno, ciclistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Lo dicho, participar en el sorteo y como siempre, un saludo y a seguir pedaleando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!